Los países del ALBA insisten en un nuevo capítulo del Protocolo de Kioto en la Cumbre de la ONU sobre el cambio climático que se celebra en Durban. Nuestra enviada especial, Aiza García, conversó con la Ministra del Patrimonio de Ecuador para ofrecernos detalles sobre esta postura. Gracias por regresar los micrófonos a Durban, Sudáfrica, donde está la noticia y donde está también la Ministra del Patrimonio de Ecuador, María Fernanda Espinosa. Con ella queremos entrar a profundidad y a detalle para hablar del tema clave o de uno de los temas medulares de esta 17ª Conferencia de Naciones Unidas, el tema del Protocolo de Kioto y una posible extensión del mismo. Ministra, ¿por qué es tan importante para los países que haya un segundo periodo de Protocolo de Kioto que expira en el año 2012 a finales? Bueno, el Protocolo de Kioto es el único mecanismo multilateral legalmente vinculante que tiene cifras y que tiene números para que los países desarrollados reduzcan sus emisiones. Si es que no tenemos un segundo periodo de compromisos los países del ALBA, hemos dicho, pues no iremos a negociar ningún otro instrumento. La condición sine qua non para avanzar en un régimen quizá más integral y completo es que tengamos un segundo periodo de compromisos. El Protocolo vence en el 2012. Necesitamos urgentemente que tener un instrumento legalmente vinculante con números que obligue a las economías que más contribuyen al cambio climático a reducir sus emisiones. El único instrumento que existe es el Protocolo de Kioto y por lo tanto tiene que seguir existiendo. De no firmarse un segundo periodo de compromisos, pues estaríamos totalmente a la deriva y dependiendo de decisiones voluntarias y unilaterales de ciertos países. Eso es totalmente inaceptable porque el mundo está en riesgo, porque los países vulnerables como el Ecuador y otros países del sur, pues dependen de ese tipo de decisiones de las economías desarrolladas para seguir existiendo. Digamos que los países del ALBA, los países en desarrollo y también la Unión Europea están a favor de una extensión de este Protocolo de Kioto. ¿Qué pasa con la Unión Europea? ¿Por qué están interesados? Bueno, ellos primero porque ya han tomado decisiones como bloque multilateral de reducir sus emisiones en el 20% y están extendiendo incluso su compromiso hasta el 50%. Sabemos que la reducción de emisiones es insuficiente, necesitamos que la temperatura no suba más del 1.5% si no empezamos a desaparecer como especie en el planeta y se ha comprometido la Unión Europea, pero ellos están diciendo no queremos ir solos, queremos ir con los otros países. Ya sabemos que Japón, ya sabemos que Rusia y ya sabemos que Canadá han dicho no a un segundo periodo de compromisos, pero no se puede detener todo. O sea, tenemos que ir a un segundo compromiso y la opinión pública mundial sabrá generar los juicios de los países que no se han querido comprometer y que están poniendo en riesgo nuestra supervivencia y nuestras economías. Bueno, ese es el caso de Estados Unidos. Ni siquiera ha ratificado el Protocolo de Kioto en el año 2005 como lo hizo Rusia. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, realmente es lamentable. Estados Unidos quiere jugar su propio juego. Incluso yo me pregunto para qué están aquí si este es un espacio de compromiso colectivo. Esto es un espacio muy... ...como estima tomar sus decisiones de manera... ...pues este no sería el espacio más adecuado. Realmente se hace un llamado a los... ...los bienes públicos globales requieren una acción colectiva y global, como es, por ejemplo, el tema del cambio climático. La atmósfera es un bien público global y, por lo tanto, requiere acción colectiva. Así es que un llamado a los Estados Unidos para que establezca compromisos en los mecanismos que ofrece el sistema multilateral, como el Protocolo de Kioto, por ejemplo. Gracias, ministra, por estas declaraciones para Telesur. Recordemos que Estados Unidos es el país que más contamina en el mundo. Así está considerado incluso por Naciones Unidas. Así que el llamado va en sintonía con la realidad que vive el mundo. Nosotros, por lo pronto, regresamos los micrófonos a los estudios en Caracas, Venezuela.